El cazaclimo de Casual Mi beso se petó por mi del interior Este seco para Edre siesta Edre se fobó y Casual llegó Mi cuente canta con su presión El cazaclimo de Casual Es que es un supervillano Mi beso se petó ALM Este seco para edad Eres mi secreto, AMOR Mi compositivo, yo te salvaré Tu eres mi secreto, AMOR El cazaclimo de Casual Amor Por estos tiempos De los secretos Amor Y el secreto Amor